Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enríquez. Saludos y bienvenidos a Compartiendo la Visión. Aquí con ustedes, Elaine Enríquez. Ante todo, quiero darle las gracias a Dios y a todos ustedes por sintonizar a través de OVMRadio.com. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar sobre lo que es la salud. salud, pero en una nueva luz. Y con nosotros se encuentra el doctor y autor de libros, Dr. Gosh. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Elaine, por la invitación a tu programa y poder compartir sobre la salud que es tan importante para nosotros. Y hoy vamos a estar hablando, doctor, de un tema muy interesante sobre lo que es la medicina natural. Así es. Sí, es una medicina bien importante. Ya andaremos en el tema en el transcurso del programa. Qué bueno. Bueno, pues vamos ahora a comenzar tocando el tópico de lo que es el bioenergética natural. ¿Qué es lo que quiere decir el bioenergética natural? Es la medicina. Sí. Bueno, el término es un poco así, es como complicar gente, bioenergética. ¿Qué será eso? Bueno, la medicina bioenergética es la misma medicina natural. El concepto es más científico y mucho más amplio. Pero tiene que ver con la medicina complementaria. Se ha confundido con la medicina alternativa. No es medicina alternativa, es una medicina complementaria a la medicina tradicional. ¡Wow! Pero, ¿y cómo podemos, por ejemplo, accesar ese tipo de medicina natural? ¿Eso viene en pastillas? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo una persona como yo y los televidentes y radio oyentes pueden accesar este tipo de medicina natural? Sí, viene de diferentes formas. Además, en el caso mío, como investigador y científico también que he sido durante muchos años, he creado mis productos, pero es a base de test. Hay unos que vienen en pastillas. Para mí, las fórmulas que he creado han sido a base de test que llegan directamente al torrente sanguíneo. Pero la medicina natural, una medicina, yo la llamo la medicina de Dios. En Apocalipsis, Ezequiel lee uno maravillosamente cuando dice que las hojas del árbol de la vida servirán de medicina y sanar a las naciones. Entonces, y esa es la medicina natural. Y la medicina que yo he creado, que me pago en un laboratorio aquí en Estados Unidos, es a base de test, de plantas medicinales. Ahora, doctor, entiendo que es importante desintoxicarse. ¿A dónde es que uno se posiciona antes de tomar estas medicinas naturales, después que uno viene comiendo ciertos alimentos que a lo mejor no son los mejores para el cuerpo? También algunas medicinas que son científicas y a lo mejor tampoco son buenas para el cuerpo. ¿En qué momento uno entra en la desintoxicación? Sí, qué buena la pregunta, Elaine, porque quiero decir dos cosas. Una, la medicina bioenergética como decía hace un momento es complementaria a la medicina tradicional. Sí, es un trabajo de equipo. Lo bueno de la medicina bioenergética natural es que asume al hombre como no asume Dios, de manera integral, en cuerpo, mente y espíritu. Entonces, ahora, el tema de la desintoxicación es un tema bien importante porque vemos que el mundo está muy intoxicado, empezando por la alimentación. La industria alimenticia ha generado mucha química a la alimentación, por ejemplo, colorantes, saborizantes, espesantes, endulzantes, conservantes, preservativos. Hay mucha toxicidad en la comida inicialmente, pero el medio ambiente también está intoxicado. Por ejemplo, el aire, el agua, la tierra están intoxicados, tienen toxinas de tantas partes. Los productos que se usan para la limpieza, tienen mucho químico, aún los productos de aseo personal, el desodorante, el champú, el jabón, está de químicos. Se lo indica que afortunadamente hay productos muy orgánicos. Entonces, con toda esta toxicidad que está entrando el cuerpo, aunque Dios nos crea un cuerpo perfecto, sino que lo mal logramos nosotros. Y el cuerpo puede desintoxicarse naturalmente, pero llega tanta toxicidad al cuerpo que no es posible que el cuerpo naturalmente saque todas las toxinas. Entonces necesitamos hacer procesos de desintoxicación. Sin embargo, hay muchos mitos. Y me gusta hablar de esto porque la gente está muy confundida en cuanto a medicina natural se refiere. Porque la gente cree que todo natural es bueno, no todo natural es bueno. Por ejemplo, se cree que los jugos verdes desintoxican totalmente, ayudan en una parte, pero no totalmente. Que los jugos de frutas, que los ayunos, por ejemplo, que desintoxican. Los ayunos tienen un ayuno muy bueno desintoxicando. Los ayunos ayudan a que el cuerpo o el sistema de estuos descanse, pero no está desintoxicando totalmente. Por eso yo como creador, como científico he creado mis propios productos. Unos productos completamente naturales de manera científica en laboratorio, pero en forma natural. Por eso son avacetes. Qué interesante. Y doctor, a lo largo de su experiencia atendiendo a tantos pacientes, ¿cuál ha sido el mayor problema que usted ha experimentado en las vidas? Sí, bueno, el mayor problema de salud que presentan los pacientes es el sistema digestivo. Por ejemplo, más del 90% de los pacientes llegan con problemas digestivos. Problemas, por ejemplo, de estallimiento, hemorroides, diverticulitis, muchos problemas que afectan, generan presión alta, artritis, artrosis, osteoporosis, muchos tipos de cáncer. Por eso las desintoxicaciones son tan importantes. Porque el sistema digestivo, quiero recordarle a los siguientes y los televidentes, que tiene seis órganos. El Señor nos creó un cuerpo perfecto con diez sistemas. Pero hay un sistema, para mí el más importante, es el sistema gastrointestinal, el sistema digestivo, que comprende seis órganos. Muchos hablan del colon y el colon es muy importante, pero es la última parte del sistema digestivo. El sistema digestivo comprende estómago, hígado, páncreas, vesícula biliar, intestino, hígado y colon. Bueno, estos seis órganos, cuando están intoxicados, generan muchos problemas, no solo en el digestivo, sino que repercuten en los otros nueve sistemas. Por eso la importancia, y yo quiero traer a la pregunta, es, el tratamiento más importante que yo creo, de 30 productos naturales, es el Barichunat. El Barichunat es un sistema completo de desintoxicación digestivo, que cree, para ayudar a que el cuerpo se desintoxique completamente. Porque a veces hay desintoxicación del colon, pero el colon, si tú desintoxicación solo el colon o el hígado aparte, yo digo, es como si llevara uno el carro al taller, le cambiara el aceite y no le cambiara el filtro. O sea, no hizo nada. Entonces yo creé un tratamiento muy completo, que tiene tres etapas. La primera es un depurativo digestivo que nos permite eliminar parásitos, amebas, bacterias y hongos intestinales. Todos los tenemos. Entonces, eso es una gran cosa, muy buena. La segunda etapa es una desintoxicación del hígado, páncreas, vesículas, riñones y vías urinales. Y la tercera etapa es ya la limpieza del colon, donde vamos a sacar toxinas, residuos y materia fecal acumulada por año. O sea, es completo, solo dura nueve días. Todas las personas no necesitan una consulta médica porque todos los seres humanos nos están intoxicando permanentemente. Nos necesitan ayudarnos a desintoxicar. Dura nueve días, no es un laxante, las personas pueden ir a su trabajo común y corriente porque no va a afectar su vida. Porque eso trabaja en el sistema del cuerpo. Exactamente. Mientras uno está andando en las cosas diarias, eso está trabajando. Exactamente. Y no es un laxante. Yo le quiero aclarar a las personas que los laxantes no son buenos. Los laxantes pueden producir cáncer de colon porque necesitan demasiado el colon. Bueno, estar dando diarrea permanente, los tratamientos de desintoxicación no pueden pasar mucho tiempo, más de 15 o 20 días. Afecta, puede afectar mucho la zona intestinal, la zona bacteriana, pero el tratamiento creo que lo hacen en nueve días. Es muy rápido y ayuda a desintoxicar muchísimo. Y sobre todo podemos prevenir muchas desintoxicaciones. Y al oír la explicación me parece muy sencillo. Sí, es súper sencillo. Y qué bueno porque hace un mayor trabajo en el sistema del cuerpo. Y ayudamos a que se desintoxique, que es lo más importante. La toxicidad genera mucha acidez. Mucha acidez en el cuerpo y genera muchos problemas de salud. Así es. Y la verdad que es bien común. Uno se pone a pensar y la verdad que uno siente todos esos síntomas. Y uno tiene que tomar cuenta de eso y hacer algo para tener la salud que uno desea. Así es. Yo voy a decirle a los oyentes y televidentes que cuando estos seis órganos que comenté hace un momento están intoxicados, escúchenme, una persona puede estar propensa a adquirir más de 65 enfermedades directas y más de 100 enfermedades indirectas. O sea, todo puede ocurrir. Por eso nosotros vemos el resultado de lo que comemos también, ¿no? Se ha comprobado que la salud y el bienestar están completamente ligados a la alimentación y al estilo de vida que llevemos. Importantísimo. Entonces necesitamos comer saludable, hacer buenos cambios en la dieta alimenticia. Y lo que vamos recogiendo es una buena desintoxicación para poder hacer que así se coma mal. Porque muchos dicen, doctor, pero es que yo no puedo dejar de comer una hamburguesita o una pizza, qué rico, ¿no? Y doctor, tú te la puedes comer de ese en cuando, no hay problema. Pero como sigues comiendo comida chatarra o comida que no es saludable, sí necesitamos una desintoxicación. O sea, todos necesitamos desintoxicados. Tener un balance. De hecho, en el caso mío, que me cuido tanto, o comida orgánica, muy saludable, mi esposa, mis hijos, mis pacientes, que les ayudan a comer saludablemente, lo hacemos cada cuatro meses este tratamiento de desintoxicación. Hasta yo lo hago. Yo no puedo evitar que mi cuerpo llegue toxinas. No solo con la alimentación, porque como saludablemente, pero las toxinas que vienen del medio ambiente, que vienen de los químicos que hay, plagicidas, herbicidas. Ajá, muy emocionante. En fin, eso es. Y por eso tenemos ahora con nosotros, el doctor Gush escribió un libro sobre todo lo que estamos ahora hablando, pero el libro nos va a profundizar un poco más. Sí. Y el libro es Las Siete Columnas de la Salud. Guau, qué interesante. Me encanta el libro. No he tenido todavía el privilegio de leerlo, pero lo voy a leer muy pronto. Me interesa muchísimo. Es un libro muy sencillo, de verdad muy práctico, es como un manual para que los programas puedan consultarlo. Por supuesto, tú tienes que ir a consultar a tu médico una o dos veces al año. Eso es ineludible, hay que hacerlo siempre. El libro lo que hay es ayudar, por ejemplo, las siete columnas. ¿Por qué eso? Las siete columnas son como los siete pasos importantes para uno tener una buena salud y un buen bienestar. Importantísimo. La salud, estabilidad, bienestar, podemos tener una buena salud o una buena calidad de vida. Muchas personas dicen, ah, doctor, es que la salud no lo es todo. Y digo, no lo es todo, pero sin la salud no hay nada. Así es. Entonces, esas siete columnas de la salud son siete pasos donde tú vas a aprender a caminar en una buena armonía, en cuerpo, mente y espíritu, que es como nos ve Dios a nosotros. Y es un libro que realmente está bendiciendo a muchas personas. Está la segunda edición. La primera edición se dice, yo diría, se metió el 15 de enero del 2017 de este año. Y ya para marzo ha sido agotada la primera edición. Está la segunda edición. Está calientico, fresquito, huele a calientico, a algo muy... Acaba de salir precisamente... Algo muy saludable. La segunda edición del libro para poder bendecir a las personas. Le enseñó cómo cuidar el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Que a veces se nos ha olvidado a los cristianos. Pues decir, bueno, es que Dios permitió que su Espíritu Santo amore en nuestro cuerpo. Por eso nos pide que lo sepamos administrar correctamente. Y para eso escribí este libro. Para que podamos entender y saber que podemos tener una vida salvadora. Y sobre todo que el cuerpo, que es nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, se mantenga súper bien. ¡Wow! ¡Qué bendición! El Dr. Gash es un hombre de Dios. Tiene más de 30 años de experiencia como científico. Y como podemos ver, ha creado este gran producto. Y pues también ha producido la oportunidad de escribir un libro. Para que nosotros seamos aún mayormente bendecidos. Y instruidos en una salud que va a ser de bendición. Porque eso nos va a permitir a vivir saludablemente, felizmente. Para poder disfrutar la vida tal como Dios la ha diseñado para cada uno de nosotros. Doctor, a usted lo invitan a muchas conferencias, seminarios, talleres. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, ha sido una bendición. Señor, nos ha dado a mi esposita Rudy y a mí el Ministerio de la Salud. Entonces, el objetivo de nuestro ministerio es apoyar a todas las iglesias cristianas. Para ayudarlo en la parte de la salud hay muchos problemas de salud. Las iglesias vamos haciendo, hay muy asientos de iglesias donde nos invitan a dar conferencias. Me invitan a dar conferencias, a predicar, porque es predicar la palabra de Dios por medio de la salud. Basado en los principios bíblicos. A dar conferencias, seminarios, talleres importantísimos. De hecho, me invitan mucho a eventos de mujeres. Y digo, más que de hombres. Porque, bueno, el 80% de mis pacientes son mujeres. Por aquello del sistema hormonal que fluctúa permanentemente. Y ha sido una bendición porque yo digo, bueno, el problema de la mujer es un tanto espiritual, pero es más hormonal. El paciente me dice, doctor, es que llevo meses y años con un problema de depresión. Y digo, bueno, ¿y qué has hecho? No, en mi lesia me han hecho como 5, 7 liberaciones. ¿Y qué ha pasado? No, no ha pasado nada, ha sido la misma. El problema de Dios no es espiritual, es hormonal. De hecho, la quinta columna del libro está dedicada a la mujer. ¿Por qué la mujer entra en depresión? Hay tres hormonas de la felicidad importantes. Cuando esas tres hormonas de la felicidad que produce el cuerpo están desniveladas, la mujer entra en depresión. Cuando se nivela, sale la depresión en el aspecto medio. Ya si es un ataque de enemigos y algo espiritual es diferente. Pero cuando la han hecho a 7 liberaciones y no ha pasado nada, el problema no es espiritual, es hormonal. Entonces, en los eventos de mujeres, le hablo de temas concretos a la mujer. ¿Cómo detectar un síntoma premenopáusico? ¿Cómo detectar un síntoma menopáusico? Y cómo superarlo, cómo corregirlo, cómo saberlo manejar. Es un síntoma importante. ¿Y puedes compartir uno de esos síntomas mayormente sufrido por las mujeres en ese cambio? La resequeda en la piel, empieza a subir de peso de una manera repentina. Doctor, yo sigo comiendo lo mismo hace años, pero me estoy subiendo de peso y no sé por qué. O sea, su metabolismo está cambiando. Un poco se vuelve muy irritable la mujer, hace su temperamento. Doctor, yo lo estoy llorando y no sé por qué. Entonces, son cambios hormonales que es importante detectarlos y saber que no es un ataque al enemigo propiamente. Es simplemente que estás en un proceso hormonal que hay que tener en cuenta y poderlo revertir, ¿no? Poderlo manejar de una manera sencilla. Y yo le enseño eso a la mujer. Ay, qué bueno. La verdad que es algo bien interesante el conocer mucho, mucho más de cómo cuidar tu salud. Así que les recomiendo el producto que el doctor ha producido para podernos nosotros desintoxicar nuestro cuerpo. Y también el libro para que también lo tengan ahí como un acceso a leer y volver a leer y volver a buscar cualquier inquietud de salud. ¿Verdad? Porque muchas veces nos toca, leemos algo sobre un tópico tan interesante, pero pasa el tiempo y volvemos otra vez a buscar más respuestas respecto a la salud. Un tipcito más, por ejemplo, en el libro. Cuando veo en la primera columna de la alimentación, yo invito a que la primera columna, digo, mire, una buena dieta, una buena alimentación, comprende un 70% de frutas, verduras y vegetales, importantísimo, el 70%. Un 20% de proteína animal y proteína vegetal y un 10% de grasa. Si nosotros manejamos este porcentaje de esta manera, vamos a tener una gran salud y un gran bienestar. Difícilmente nos vamos a enfermar. Indudablemente hay que estar consultando al médico una o dos veces al año. Hay que estar haciendo unos exámenes de laboratorio, pero también debemos cuidarnos con la alimentación. Así es, yo estoy muy de acuerdo. Doctor Gash, ¿cómo nuestros radio oyentes y nuestros televidentes pueden accesar su ministerio? Sí, las personas que quieran, por favor, invitarnos a sus iglesias a compartir un poco el conocimiento de la salud. O sea, la medicina natural, los eventos de mujeres, los eventos de parejas, de matrimonios que necesita tanto, en los eventos de las iglesias, un taller de salud. Y algo bueno, nosotros sembramos en el reino de Dios. No cobro por las conferencias. Me dice, doctor, ¿cómo así? Si no, yo no cobro. Sembramos en el reino de Dios ni por las conferencias, ni por el predicar, ni por el taller de salud. No tiene ningún costo. Lo hacemos con amor porque es el ministerio que nos dio el Señor. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, ¿se comunican con nosotros? Pueden ingresar a mi página que es docgash.com, www.docgash.com, o llaman al teléfono 954-639-6658. Y puedes repetir una vez más. La página es www.docgash.com y el teléfono es 954-639-6658. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. La verdad que ha sido un placer y una bendición tenerlos aquí en nuestro programa y bendecirnos de esta manera, cuidando nuestra salud. Así que ahora vamos al segmento Bienestar Único con nuestra hermana y amiga Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico que estamos otra vez juntos para poder seguir conversando de lo que es el Bienestar Único. Hoy día les traje un tema y como todos ustedes saben que son únicos y preciosos para Dios, es importante seguir viendo cuán únicos también son cada alimento y cómo nos proporcionan esos minerales, esas vitaminas, todo esto que es tan necesario para que nuestro cuerpo funcione en la armonía en la cual Dios lo hizo. Quería compartirles hoy la importancia de lo que es la combinación de alimentos. Creo que es algo que muchas veces nosotros no hemos tomado en cuenta, pero es tan importante. La combinación que nosotros no debemos hacer y que muchas veces las hacemos sin darnos cuenta. Quería compartirles que el Señor cuando hizo los alimentos en el Génesis, nos mostró que habían alimentos que iban a estar sobre la superficie de la tierra y a la misma vez también alimentos que iban a estar en los árboles. Todo esto el Señor lo hizo para nuestro bien, pero a la misma vez, cuando después que hubo la separación con el Señor, con el Dios Todopoderoso, Él también dio otra instrucción de que podíamos comer para nuestra dieta lo que estaba debajo de la tierra. Entonces estamos hablando allí de yuca, de todo lo que son raíces. Entonces, todos estos alimentos, a la misma vez de proporcionarnos los minerales, las vitaminas y todas las esencias que nosotros tenemos para nuestro cuerpo, la combinación es muy importante. Nosotros tenemos que ver que en las frutas, las legumbres, los cereales y los tubérculos, todos estos alimentos que nosotros podemos tener, ¿ok?, tienen una dieta de sabiduría de Dios. Yo quería conversarles un poquito hoy, algo como lo que nos está ocurriendo a medida que vamos alcanzando edad, como la pérdida de memoria, como el Parkinson, el Alzheimer, los accidentes cardiovasculares, todas estas cosas que por el deterioro de nuestro cuerpo vamos sufriendo, quiero decirles que nosotros podemos prevenirlo. Y teniendo en cuenta, como les digo, esta combinación, esta necesidad que tenemos de cambiar nuestros hábitos de salud, de alimentación, perdón. Es tan importante la alimentación que nuestra piel, nuestro cerebro, cada órgano de nuestro cuerpo necesita esos minerales y esas vitaminas. Y los alimentos sí lo tienen. Por eso es importante sacar un poquito ahora ya de la dieta estas cosas, estas comidas rápidas. Yo sé que para todos es muy difícil porque estamos en un mundo viviendo de afán. Pero dejemos el afán y empecemos a descansar en el Señor. Tengamos en cuenta de que Él, lo que produjo y lo que Él creó para nosotros, es lo mejor que podemos tener. Por eso los invito a que podamos ver un poquito cuáles son algunos de los beneficios tan simples como le puede dar a usted una espinaca. La espinaca le ayuda con el estreñimiento. Así como se lo digo, la espinaca le va a ayudar con el estreñimiento. No solamente la ciruela, es para que usted vea. Otro, el apio, es un diurético natural. Y es espectacular. Tenemos varias otras, como el zapallo o la papa blanca, que les puedo decir, que eso ayuda a desintoxicar el cuerpo. Hay muchas cosas que nosotros podemos estar usando en la sabiduría que Dios ha dado y que ha puesto esa sabiduría para que nuestro cuerpo, en estos alimentos que nosotros estamos ingiriendo y que podemos hacerlo cambiando nuestros hábitos de alimentación. Y podemos hacer la diferencia. Si nosotros queremos tener años para disfrutar a nuestros hijos, nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos, créanme, es importante cambiar nuestra alimentación. Yo, es mi deseo, de todo corazón se los digo, de que ustedes puedan llegar a cambiar sus hábitos de alimentación. Sé que un hábito no es fácil, toma 21 días, pero yo les digo que cuando se trata de la alimentación, usted está hablando de su salud. Y lo quiero invitar a eso, a que usted tenga una salud, una salud óptima, una salud que merezca el tiempo que usted tiene para dedicárselo a usted. Y esa es la alimentación. Otra cosa interesante es que nosotros necesitamos 91 nutrientes para que nuestro cuerpo esté funcionando correctamente. Y estos son minerales, vitaminas y ácidos grasos. Ese era el otro ingrediente importante, ácidos grasos. Lamentablemente, la manufacturación de ahora de los alimentos trabaja con las grasas, pero las grasas saturadas. Y entre esas cosas que son las grasas saturadas, también estamos hablando de los azúcares, de las harinas. Todas estas cosas, lamentablemente, a nuestro cuerpo le producen el azúcar, las grasas saturadas, las harinas y el azúcar, y el azúcar manufacturado sobre todo. Esto produce un ambiente ácido en nuestro cuerpo. Y la acidez en nuestro cuerpo es el nido que necesita el cáncer para poder desarrollarse en nuestro cuerpo. Así como le digo, por eso es importante que usted empiece a cambiar su dieta. Trate de evitar lo que más pueda, las tortas, los pastelitos, las galletitas, todas esas cosas que, claro, sacan porque son carbohidratos y sacan de paso, pero en realidad no nos están ayudando. Quiero dejarlos con esta inquietud para que ustedes puedan tener una mejor salud. Los invito a que puedan también probar este producto. Este producto que les va a ayudar a su salud. Esto es alimentación. Esto va a estar trabajando en lo más mínimo que es una célula. A su célula la va a mantener, la va a reparar y la va a cuidar. Yo los invito a que puedan probar mi producto Kayani. Pueden encontrarlo en el website www.uniquewellness.kayani.net Allí lo pueden encontrar y también si desean más información, llámeme. Yo estoy dispuesta a contestar cualquiera de sus preguntas al 305-582-2014. Bueno, gracias por estar con nosotros. Les esperamos una vez más a las 8 de la noche aquí en su segmento de salud. Bienestar Único. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí por tu programa favorito. Compartiendo la visión. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro programa. Y aquí tenemos unas últimas palabras del Dr. Gosh. Sí, tú naciste con un propósito divino. Y es mediante una vida saludable que puedas lograrlo exitosamente. Y poder cumplir con el propósito que Dios tiene en tu vida. Recuerda, la salud es un milagro. Cuida tu milagro. Este fue tu programa. Compartiendo la visión. Bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio. En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.